Seguirá, navegando noche y día, salve a la paella, vámonos contigo. Lleva, navegando noche y día, salve a la paella, vámonos contigo. Vámonos por los enteros, vámonos por los enteros, conservando la esperanza de que no volvamos más a tus cabañas, conservando la esperanza de que no volvamos más a tus cabañas. Yo también sufro como tú, yo también sufro como tú, el barbado de integrada de simbólico, me abandona todo, el compadre es el genio, el poder con todo, me abandona tu sabiendo. Por eso, vámonos juntos, por eso, vámonos juntos. Recorren estos dos mundos y son los lugares, abiertos con suelo, para ganar nuestra vida, que constantemente, es como su estilo. Hay un pastito, pastito, pastito sin compañeros, llegamos y por el camino, a un imperdable de la vida. Hay un pastito, pastito sin compañeros, llegamos y por el camino, aunque perdamos la vida, aunque perdamos la vida. ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Ya!